Yo quiero ser así, si yo muero por ti Ya la llame pero de nada no contestas Un por ciento necesito una respuesta Así no vienes, en el bar estaré Como Da Vinci no tengo solo una plan maestra Boto en humo, la shorty lo detesta Salve el auto, no quiero una protesta Te he pasado de más Esperar tanto tiempo, me he dejado en la mierda Esto parece una selva Venimos escondidos y yo no sé si de confiar de ti Olor en el aroma y algo que me recuerda Quiero otro perfume, no espero que lo entiendas Bye bye chamba, me despido bien Tengo una cubana, miro esperándome en el hotel Mamá, pausa y me arícame Soy un corazón, brojo, la cura se enrolla pa' pego Hoy, la luz de la luna te cambió Creí en ser lo mejor pa' los dos Llamada perdida, ¿sabes? Llamada perdida, no tengo fob Hallar con una diva por ti el control Oilo, 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 oto Dena maldición Sin prejuicios, sícame de este vicio Llévame al inicio Ya la llame pero nena no contestas 1% necesito una respuesta Si no vienes en el bar estaré Como Da Vinci no tengo solo una maestra Voto en un mola short y lo detesta Sal del auto, no quiero una protesta Te he pasado de más Esperando a tu tiempo me has dejado en la mierda Oh no, no, no Me has dejado en la mierda Siempre mantén la distancia